esta es la explicacion de como se debe de cambiar todas las listas de precios en el inventario cada vez que hay cambio de catálogo entonces generalmente el proveedor nos manda un archivo como el que se va a abrir ahorita entonces para efectos prácticos necesitamos un número de identificación y el precio sin IVA que vamos a utilizar entonces el código es el precio este que precio es el que damos a ver esta vez ah no esta bien no esta bien que precio es el que damos que precio son los que damos los de mayoreo entonces nosotros tenemos que generar un archivo con el código de barras que tenemos aqui y el precio mayoreo sin IVA esto que vemos aqui porque el software le sube ya el 16% entonces tenemos que generar un archivo en excel donde nada mas esta esa columna donde esta el código de barras y donde este el precio mayoreo sin IVA una vez de que tenemos eso lo tenemos que exportar como archivo de texto y que este separado cada uno de los este de los códigos y de su precio por medio del tabulador entonces tenemos aqui un ejemplo este es un articulo que ya estaba dado de alta este en el sistema este es su clave como si fuera el código de barras y este es su precio el articulo se llama es un fruit scene entonces le vamos a tener asi todo el listado de archivos y vamos a utilizar este formato puedes cerrar una terminal porfa si gracias entonces vamos a abrir el software si nosotros nos vamos aqui administrador el sistema empresas le damos doble clic le damos clic en herramientas y dice formatos para importar o para exportar en este caso nosotros tenemos que seleccionar precios de venta en artículos delimitador es decir como se van a separar dijimos que era tabulación calificador de texto ninguno es decir que no este el texto con doble comillo con comillas simple y finalmente tenemos que agregar estos campos clave al articulo precio lo guardamos y se acabo entonces una vez de que nosotros lo guardamos nos queda un formato como estos que en este caso es asi pero también este sugerimos que que veamos este formato y lo tengamos ya guardado ya para el siguiente año nada mas utilizarlo entonces lo unico que tenemos que hacer es generar una base de datos en este último en este último en este último archivo y finalmente entramos aquí al menú al de punto de venta tenemos que ir artículos importar precios de venta y aquí seleccionamos nuestra base de datos en txt y aquí el formato que previamente mostramos si en este caso seleccionamos este archivo y este formato nos pide la contraseña y nos dice bueno nos dice cual fue el resultado de la modificación entonces es lo que se tiene que hacer nada mas para para el respaldo tenemos que buscar una opción en el sistema vamos a buscar aquí la administración herramientas diagnosticar restaurar convertir consultar respaldar base de datos respaldar base de datos configuración y listo ahora si podemos hacer todos los movimientos entonces este es el procedimiento que se va a utilizar de aquí en adelante y listo ahora si podemos hacer que se va a utilizar es el procedimiento que se va a utilizar en adelante